Manoli No estaba atrás por mí, me cuidaba a tirar el compañero Manoli No estaba en tira esta lluvia donde ya va a tratar Trabalaba un camino y ponía hacia el barrenay ¡Y el Manoli! Y a furacaba más un momento En mí Y a furacaba más grandes como pares ¡Manoli! Abríme una vía Que nunca lleva un día Subió el castillete y llueve la noche pa' dormir como un tapín ¡Y el Manoli! 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 Gracias por ver el video